¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video para todos ustedes. Hoy me encuentro en la ciudad de Ayacucho, exactamente a la altura del distrito de Zoras. Y nada menos, estamos aquí en esta ciudad de vacaciones para ir a sacar las riquísimas tunas, así como lo oyen las riquísimas tuyas. Pero para ello vamos a caminar una larga caminata, se podría decir, ya que el lugar no es tan cerca. Así que rápidamente, para ponerlos en contexto, les voy a contar dónde estamos exactamente. Nos encontramos en el distrito de Jatuzoras, que es uno de los 11 distritos que conforman la provincia de Sucre, ubicado en el departamento de Ayacucho, en el Perú. Fue creado mediante la ley del 2 de enero de 1857, y su capital es el centro poblado de Zoras. Es el distrito más antiguo de la provincia de Sucre, y fue fundado en el segundo gobierno del presidente Ramón Castilla. Inclusive, en la época prehispánica y casi toda la época colonial, fue la capital y cabecera de la denominada provincia de Jatuzoras o provincia de los Zoras. Dentro de las festividades, se celebran el 2 de enero, el aniversario, creación de la política del distrito. El 6 de enero, la bajada de Reyes. Del 17 al 20 de agosto, la feria artesanal y agrícola. Del 24 de agosto, celebran el patrón de San Bartolomé y la Virgen de la Asunción. Del 20 al 26 de septiembre, el Yarka, As y la fiesta del agua. Del 30 de diciembre al 2 de enero, se celebran los negritos de la Navidad y del Año Nuevo. Obviamente, en la educación tenemos el Colegio Nacional de José María Arguedas. El Instituto de Educación Superior, también como tecnológico público del Jatuzoras. Y obviamente, dentro de las danzas, tenemos el Jatuzoras. Dicho esto, rápidamente quiero mandar un saludo muy especial para mi amigo José Luis Beltrán, que nos sigue desde la Ciudad de México. Un abrazo a la distancia, amigo. Y nada, pues vamos a disfrutar de este bonito paisaje. La verdad que yo me quedé increíble anonadado. Miren nada más esta vista impresionante, amigos. De verdad, respirar aire puro aquí es incomparable. Es algo increíble, ver esta vista increíble, el cañón, todo esto parece un paraíso. De verdad que es increíble, recomendado. Estamos en el sector de Patapata, que es el mirador del fondo Alucupaya. Estamos yendo, vamos a bajar acá, allá abajo está la casa. Aquí están los potreros. Esta parte de la quebrada son los potreros. Realmente está muy bonito. El lechadero está todo allá al frente, hasta la ladera que colinda con el abra de Yamaha. Esta vista realmente está muy buena. Este es el sector más de menos altitud en Zoras. Una zona frutícola donde produce pal, tapatay y una variedad de frutas. Bueno, esta es la zona de Alucupaya. Es increíble estar aquí. Es el fondo de quien habla. Bueno, es un lugar privilegiado acá en Zoras. Así que estamos yendo a recoger tuna. Tuna, hay tuna de diferentes variedades. Hay tuna natural, hay tuna blanca, hay tuna peruana, lapistuna y una variedad de tunas. Ya nos vemos por ahí, más luego vamos a grabar también el lugar donde está la tuna. De hecho que sí, tenemos que ir. Nos vemos. Bien, bien, bien. Amigos, como acabamos de ver, este es el mirador de Alucupaya. Aquí en Ayacucho. Pues desde aquí es una vista impresionante. A decir, verdad, no tengo palabras ni cómo para poder describir este lugar. Es algo único. Realmente llegar hasta aquí es increíble. Porque el lugar es un camino, es un camino antiguo para cruzar por aquí. Y la verdad es que llegar hasta aquí valió realmente la pena. Hoy estamos acompañados del señor José Lo Carvajal, quien es el dueño de todos estos lugares. Y pues, nada, este, increíble este lugar. Sin palabras. Bueno, ya, ya estamos ya casi cerca del lugar. Estamos ya en los últimos minutos de poder llegar. Es lo que me comenta. Amigos, venir hasta aquí es algo increíble, amigos. Pues, no sé, estar aquí es como estar en el paraíso. Realmente aquí es todo verde. Es como un bosque. Es como cuando te lo cuentan en la misma historia de los cuentos de hadas. De repente las historias donde no hay personas malas. No existen de repente personas con malas intenciones. Estar aquí es para sentirse en paz, para contactarse con la naturaleza, para vivir en armonía, en paz. Es algo indescriptible. Es increíble. La verdad que me he quedado sin palabras. Este lugar es impresionante. Es único. Es impresionante. La verdad que esta naturaleza, mire estas plantas, rodearte, caminar por aquí, por allá y ver pura planta, pura vegetación. Es como sentirte en paz, en armonía, en contacto con la naturaleza. Como recargarte energías. Es algo increíble. Es como olvidarte que en la ciudad existe maldad, existen personas malas, existen tantas cosas malas en la ciudad. Es olvidarte por un momento todas esas cosas. Y estar aquí es increíble. La verdad es que estar aquí es para reflexionar y ponerte a pensar que en la ciudad hay tanta maldad, hay tantas personas malas. Y que debería cambiar este mundo. Deberíamos plantar árboles. Deberíamos crear una nueva cultura de posibilización. Concientizar a la gente para que sea más consciente con los demás, con las plantas. De que siembra y de que ya no esté prácticamente depredando la naturaleza. Aquí estamos en la casa del fundo de los payasos. Tenemos todavía un camino largo que recuerdo para llegar a la tuna. Bueno, estos eran terrenos de sembrío. Estos últimos años no se ha sembrado nada. Eran alfalfares, era maízal. Acá este terreno. Acá mismo daba... Está en el olvido. Acá hay un pedacito que se ha sembrado. Como una huerpita. Bueno, bueno amigos. Como pueden ver todos ustedes. Ya estamos ya listos para sacar las tunas. Yo la verdad es que me quedo impactado con esta vista. La verdad es increíble. Nunca había tenido otra oportunidad de estar en un lugar así. Y la verdad es que estoy muy agradecido de estar aquí. Y miren pues estamos ya limpiando. Se podría decir ya las tunas. Las tunas de verdad. Es rápido. Se sacan rápidos las tunas. La verdad es que ya no veo la hora de poder comer muy ricas y deliciosas tunas. Tunas aquí de Ayacucho. Ay, ay, ay. A ver. Ay, ay, ay. Vamos a sacar las tunas las más rojitas. Es lo que me está indicando. Porque hay que saber también sacar tunas. Ya que el Kepo, pues a decir verdad, es un poco difícil de sacar. El Kepo. Porque una vez que te entre pues a la piel. Es bien tedioso para que te lo saquen. Porque a veces no se llega a mirar bien. Así que ojo, hay que tener mucho cuidado. Y pues sobre todo es recomendable sacarlo con un palo o una botella. Alguien genial se lo va a decir verdad para sacar las tunas ya. Hay que tener este criterio para sacar las tunas. Bueno, las personas que son del campo pues ya conocen esto, ¿no? Y bueno, ellos son mucho más ya capacitados. Si pudiesen dejarme en la cajita de comentarios. Si me están viendo de repente de otra ciudad, de otro pueblo, de repente. Me podrían decir qué tipos de tunas hay en sus lugares y qué colores hay. Y a decir verdad, pues tengo algunos seguidores que son de otros países. Si me podrían dejar en la cajita de comentarios también para indicarnos y poder compartir un poco de sus lugares. Las ciudades donde radican y nos podrían compartir qué color son las tunas. Y de qué tamaño llegan a crecer porque aquí pues las tunas son promedios. Más o menos unos 10 centímetros de largo. En un radio tendrán pues unos 8 centímetros a 10 también. Hay tunas pues aquí de color rojo, morado, verdes y blancas. Pues hay de todo tipo. Hay variedad de tunas así a decir verdad. Y pues son ricas, bien ricas la verdad las tunas que yo he probado. Y nada pues este, estoy muy contento de poder estar aquí y poder disgustar más que todo ¿no? Y de poder disgustar se podría decir. La verdad es que estoy emocionado. Mira esas tunas, mira están bien madruguitas. A decir verdad que las tunas que se van a llegar a sacar son las más grandes. Porque las más pequeñas vamos a dejarlas ahí. Para poder este, esperar ¿no? A la otra temporada y que puedan crecer ¿no? Y lleguen al tamaño indicado ¿no? Wow. Wow, la verdad que se ven bien buenos todas estas tunas de verdad. Mira esa inmensa cantidad de tunas que están por ahí. De verdad que son hartos, hartos, hartos. Y fácil, así de fácil se podría sacar unos 5 a 10 kilos aquí tranquilamente. Y hasta un poco más, yo diría. Hasta un poco más. Y de esto, si no me equivoco, me están indicando que se hace la chicha. Y también se hacen algunos otros platos. Cuéntame en la cajita de comentarios si de repente en su ciudad también preparan algunos otros platos. Aquí a base de las tunas ¿no? Sería bueno conocer un poco de su cultura, un poco de su tradición. Si quizás de repente hay otras formas de costumbres en otros países o en otras ciudades. Sería genial que me dejes aquí en la cajita de comentarios. Y si todos podamos conocer un poco más de cada ciudad ¿no? Así que nada, esto de verdad que está increíble. Ya no veo la hora para poder disfrutar y poder comer. Así que te dejo con este cuantas imágenes. Que la verdad que ya me muero de miedo. Y ojo, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, le des like, manito arriba, activa la campanita que está acá abajito para que pueda YouTube notificarte cada vez que se suba un nuevo video y así no te puedes perder ni uno. Así que poco a poco ya vamos creciendo, somos poquito a poquito más, más. Yo soy Luigi y este es mi barrio. Desde Ayacucho City, Perú.